Con el desfile de Hermosas Carrosas, donde tuvieron representación todos los municipios del departamento de Matagalpa, se daba por iniciado la Feria del Café y del Cacao. Al concluir el recorrido, en los monumentos héroes y mártires de esta ciudad norteña, se realizaba la segunda edición de Emprende Café y Emprende Cacao. Creo que en este año hemos tenido más productores, más cooperativas y de diferentes categorías, ¿verdad? Esto promovido por nuestro gobierno, dándole una oportunidad a los protagonistas que transforman el cacao, ¿verdad? En esta actividad también se trabaja con los conocedores del café para seleccionar las mejores muestras, pero también se valora el mejor barista. La mejor cafetería, el mejor producto terminado, donde vamos a determinar la mejor bebida de un barista y su capacidad para servir en un tiempo de 15 minutos. Los participantes están agradecidos con el apoyo que el gobierno está brindando, ya que esto les permite crecer con más y mejor calidad. Este es un emprendimiento nuevo que ya tenemos tres años. El gobierno central, nuestro buen gobierno, a través del Mezca, nos financió un proyecto para sembrar 350 manzanas de cacao nuevos y construir un acopio central más tres acopios comarcales. Tanto a los socios como a nosotros nos ha servido de mucho en lo que es estar en barismo. La actividad del primer día de feria se cerró con la presentación de las reinas, tanto de café como cacao, y al finalizar se disfrutó de una alegre fiesta con grupos musicales de nuestro país. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Coronícate, N8.